Hola, yo soy Kiara y yo soy Keile y esto es Las Hermanas Ibarra ¡Qué bella! ¡Qué bella! El día de hoy, míranos mami, míranos, 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 ¿qué somos? Me dicen mamá Jesus, a mí me dicen mamá Devil Hoy venimos de frazadas de nada más y nada menos que el diablo y el ángel La diablo y el ángel Porque no es la ángel La ángel Déjate todas esas cosas de ella Yo soy un angelito Y yo soy una diablita Típico ¿Y por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos disfrazadas así? No es solamente porque Howling está a la vuelta de la esquina Es porque en el episodio de hoy vamos a hablar de cosas paranormales Eso me recuerdo al Carly Ah, sí Bueno, vamos a poner esto para un lado para nosotros continuar con este episodio me voy a acomodar ¿Cómo has estado? Bueno, desde la última vez que te vi bien Sí, yo también, no es como que vivamos juntas, ni nos vemos todo el día, ni nada de eso Pero me alegra, me alegra que estés bien ¿Cómo están ustedes? Felicidades Yo no te voy a preguntar cómo tú estás Gracias Después te encanta ¿Cómo están ustedes? Después te encanta venir aquí, hacerte a la víctima y decir Y mira cómo ella me grita Mira cómo no sé qué más Y mira cómo tú me tratas Ay Mi amor, primero que nada, primero que todo Te, te, ¿qué? ¿Qué? El cubo y el cubo Agradecida siempre con ustedes Ya estamos a la mitad de mil seguidores en el momento en que estamos grabando esto en el otro canal Y alguien nos dijo, suban más shorts, suban más shorts, no, suban algunos shorts o algún video o algún algo Porque no han subido nada en el otro canal Y lo vamos a hacer Para cuando este episodio se suba ya vamos a tener también el logo y el banner y la intro Que esperemos que les haya gustado mucho Que les guste No que les haya gustado, porque no ha pasado todavía Pero cuando ellos vean esto, ya está pasando en ese momento Y tú lo voy a enseñar en este video Tú eres sorda Ay Como me dio Tú no viste que yo Yo no voy a coger lucha contigo Mire, escúchalo de nuevo Escucha el video de nuevo Yo tengo la razón y tú lo sabes Y todos lo saben Quiero decirles a todos los que dijeron en el podcast pasado que Kiara tenía la razón Que no me interesa A mí la opinión de ustedes no me interesa Porque yo sé lo que yo sentí en esa relación Que nadie te está viendo lo que tú estás sintiendo Me acabas de entender Yo me voy a ir Te vas a bajar con medio pueblo y tú no acabas de entender Yo me voy a ir ¿Para dónde tú vas? Para mi cuarto Tú no tienes casa Me voy para mi cuarto que tengo en tu casa Siempre es lo mismo Yo no voy a ir No 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 tu es bueno y te subes las A porque necesito de verlos hoy les vengo moderando y tú sabes lo que parece nos vamos a 달car y van a hacer los bailes y los momentos en los asientos bueno, miren mis puppies voy a enseñar pronto porque son para una colaboración estas mediositas son del Walmart este vestidito el de abajo es de Shane la blusita no me acuerdo las alitas y esto de nacimiento y obvio mi maquillaje natural y sin copia me lo hice yo pues es un tanque yo te vengo moderando estas perras puya de de Shane esta sallita de one man un chocito por abajo que lo tenia puesto en el podcast pasado pero no importa este corsé de Shane este blusque que era de mi cuñado me lo robé nadie nunca me dijo nada estos tarritos de todos los que me han pegado me han ido creciendo a lo largo de los años y estos caramelitos me lo robé de una cubeta ahí que compraron unos caramelos tú sigues comiendo Ibarra ya son una cosa un poquito muy nada eso pero preciosa tú quieres dale para allá estamos grabando compórtate bueno los caramelitos me los encontré con una cubeta que tienen ahí de caramelo para regalarle a los niños y yo me siento todavía con una niña y me cogí un paquetico y que vas a hacer y al final de este video antes de comenzar ya vamos a entregarle a los niños o sea se mis sobrinos y tus hijos claro que son mis hijos unos boo baskets explica que son los boo baskets porque han estado en tendencia últimamente los boo baskets son unas cesticas llenas de regalitos temáticas halloween para los babies pero no es para los babies es para que le de la gana hacer un buba para que le de la gana pero en el caso de nosotros es para los babies ya tengo que comportarme así contigo bajito tú viste como tú metas todo me lo corriges ok es una cestica para los babies huevo a mi compostura una cestica para los babies todo se suponía que fuera temática halloween pero ya las tiendas están extremadamente escasas no hay nada de halloween ya están ya sacando todo lo de navidad entonces tuvimos que hacer una historia y un poco mixta y ustedes van a ver la reacción de los niños a mí me tocó hacerse la acatalea y yo hice el de Luquita si podríamos habernos hecho entre nosotras mismas pero nosotros no somos egoístas y le decidimos regalar un sueño y una experiencia a esos niños luego tampoco entiendo por qué en la tienda ya no hay nada de halloween porque no estamos ni en halloween todavía halloween no ha llegado y ya se está acabando todo es una payasada y eso hay que ya mira vamos a hacer una protesta y vamos a hablar eso con mi tiguito Biden bueno vamos a comenzar yo voy a decir una cosa voy a empezar con esto nosotras pertenecemos a la religión y yo creo que mucha gente piensa que estar en una religión que no sea la de Dios yo no estoy diciendo aquí que tú estoy diciendo que hay mucha gente ahora no vengas aquí si porque ahora dicen quien te diga eso eso no es todo claramente estoy diciendo que no es todo estoy diciendo que hay mucha gente si no eres tú felicidades quédate sentado y cállate entonces mucho pero si va a andar la diabla esto hoy caballé y si te vas a poner en esa reviso tu lista de los pecados y me te aparezco en tu casa ay 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 cuidado con eso y llevo a Jabibi para allá también conmigo que Jabibi que Jabibi trátame con respeto Ángel Aguilar entonces mucha gente piensa que por estar dentro de la religión donde hay santos donde se sacrifican animales y un montón de cosas la gente piensa que ya estar en eso es estar en cosas de más allá en cosas de diablo y de demonio y todo eso y no es así porque verdaderamente estando en una religión cristiana relacionada con dios, budismo o cualquier otro tipo de relación sería lo mismo porque tú tienes una creencia que en el más allá hay alguien o hay algo que es a lo que tú le pones toda tu fe y nadie te dice ay mira está con demonios no sé qué mira porque tú mataste a un gallo o tú no sé qué o sea a ver le veo un poquito la lógica desde mi punto de vista es como que los cristianos en general intentan no, no digas en general no digas en general la mayoría la mayoría la gran mayoría porque es verdad la mayoría de los cristianos como siempre dicen como que ellos son los incomprendidos que nadie los entiende que esa es su religión y que no puede ser su religión ellos tienen que ser de una cierta manera pero entonces son los mismos que van y critican la religión de los demás o sea yo puedo tener una amistad cristiana que ni las ha tenido yo las he tenido y nosotros ni tan siquiera les hablamos de la religión de nosotros ni mucho menos vamos a intentar que ustedes se metan dentro de la religión de nosotros simplemente tenemos diferentes creencias pero ya cuando una amistad cristiana o una persona cristiana va a tenernos a nosotras de amistad es diferente ya es como no, pero ¿qué es lo que tú haces? ¿a qué tú te dedicas? ¿cuántos pollos tú matas? es como caballero, yo no estoy en mi casa con una esquina matando pollos cuando nosotras nosotras vivimos en Cuba gran parte de nuestra infancia adolescencia y antes de vivir en la isla de la juventud que es donde originalmente pues residimos cuando vamos a Cuba vivíamos en La Habana y cuando hicimos ese cambio de mudarnos los primeros días que empezamos a hacer amistades y tal nosotros nos dimos cuenta de que se estaba corriendo una bola de que en la casa de nosotros era la casa de los demonios ¡ah, sí! y por lo menos a mí, en mi escuela se decía de que había una cabeza de un... ¿cómo se llaman? los venados ¿tú sabes? como en las películas de Monty y eso que decían que papi tenía una pared llena de cabezas de eso y que tenía un sótano y en ese sótano había carabela y habían muerto y había una pila de cosas y yo por un momento dije ¿qué parte del cabezo es ese? ¿qué parte no me ha enseñado? caballeros, no, es que se pasan a mí no me dejaban... porque yo creo que no había... no creo que en La Habana había un babalado todavía o sí yo no... no creo porque el otro cabezo sí se volaba pero en La Habana estoy diciendo que toda la gente de Yoruba son comprensibles nosotras yo estoy hablando de nosotras hemos tenido muchas personas cristianas que nos han tratado así pero no quiere decir que sea vaya, ustedes en general ni los Yoruba en general igual eso no... el punto que queríamos hacer en esto es que no tiene nada que ver la religión Yoruba no tiene un portal con el más allá que sea de demonios y todo eso que realmente el término de demonios quién fue el que se lo inventó quién fue el que vio a uno es como lo de Dios también cuando la apostalita de Dios el señor con pelo largo no sé qué, no sé qué más ¿quién lo vio? ¿quién lo vio? ¿quién de todos los que estamos vivos en este planeta fue el que lo vio y lo describió así? Beyoncé entonces vamos a empezar por ahí ¿relacionado con nuestra religión tú has tenido alguna experiencia paranormal, espiritual que te haya asustado? ¿que tenga que ver con la religión? que tenga que ver con la religión no pero literal cuando vivíamos con mami eso me iba a hablar pero ahí sí había algo yo siento que ahí sí había algo porque yo tengo una experiencia paranormal también en el sótano en el sótano que también yo dije hay algo porque yo vi algo bueno, yo ahí no vi nada pero sí sentí no, yo sí vi yo sí sentí yo bajaba por las escaleras y nada más que era como que nada más ponía un pie y empezaba a bajar la escalera yo sentía algo heavy así atrás de mí y una vez se cerró la puerta y hizo tipo película de terror y yo me cagué me cagué esa de eso yo no sé si te acuerdas era un sótano una casa de aquí de Estados Unidos era había como un burosito había un espejo que cuando tú abrías la puerta daba para ese espejo yo no sé si tú te acuerdas no, eso no lo recuerdo sí, había una puerta que daba para ese espejo ¿y la puerta cuando abrías había un espejo ahí antes de bajar la escalera? ajá ah, no me acuerdo ¿estaremos hablando de la misma casa? yo te estoy hablando de la de Milford ehhh no sé no recuerdo ahora si es eso sí sí sí, pero ya tú no vivías ahí tú estás hablando de cuando tú vivías ahí y cuando tú te fuiste de ahí ahí había un espejo y un buró ¿y dónde tú estabas ahí? yo estaba ahí con mami ¿te acuerdas que tú me llevabas y yo me quedaba una semana con mami? y todo eso ya tú no vivías ahí tú no entrabas ni nada pero yo que sí estaba ahí sí vi que ya había un espejo y un buró pero cuando tú estabas ahí eso no estaba ahí ajá porque yo me acuerdo que fueron las personas de arriba que eran esas eran las personas de arriba cuando tú te fuiste tiempos después se mudaron y llegaron otras personas y esas otras personas pusieron un buró y un espejo abajo pero ¿pero quién se le ocurre a esa payasa? bueno, yo no sé yo sé que yo abrí la puerta bajé y ya tú me habías dicho de la presencia entonces aunque tú no lo quieras o no eso te va creando ya una expectativa de que allá abajo hay algo y era una escalerita de maderita inclinadita súper creepy y yo me acuerdo que el sótano por la parte de atrás de casa de mami tenía unas puertas de metal que tú entrabas así tipo película y yo siempre tenía miedo de que por esa puerta a quien me fuera a sacar y que me sacara para otra dimensión tal y así porque no, ya esto es muy bueno pero siempre que yo bajaba a la bar me quedaba mirando la puerta yo decía me da mucho miedo virarme o sea, yo metía las cosas para ver de lado y yo decía me da mucho miedo virarme era una presencia heavy dura de verdad que yo decía desde que mi mamá tiene que andar en otra cosa porque no entiendo había una iglesia alante de casa de mi mamá también y había una estatua la puerta de la estatua sí y yo dormía en la sala de casa de mi mamá porque no tenía puerto ahí y de la sala estaban las ventanitas tipo cortelitos de estas como estas que se viran sí y yo me acuerdo que una vez yo las cerré o sea, le hice rollitos esas ventanas tienen un rollito y las cositas como que se van cerrando y yo las cerré y me acosté y yo me acuerdo que me acostaba con la cabeza que diera para la iglesia porque me daba mucho miedo no saber que he venido de la iglesia y me acuerdo que yo como que me viré me puse a hacer cosas en el teléfono no sé qué y ya cuando me iba a dormir la ventana estaban los de esos virados y la estatua yo juro que yo vi que esa estatua se giró y yo dije estamos hablando de una estatua gigante sí y yo me, yo me dormé yo dije ya sí, no sé cómo tú te dormís yo dije si va a entrar que entré que tú querías que me parara a cerrar la ventana yo dije imagínate que yo me pare la cierre y se me abre ahí alante de mí y ya me estaba durmiendo todo el mundo estaba durmiendo y yo dije demasiado musically por hoy alí pero terminando la historia del sótano yo metí las cosas para lavar no sé qué y subir era subir corriendo yo no sé si tú lo hacías pero yo subí a mandar subía súper bien y la puerta no se podía dejar abierta o sea mi mamá siempre me decía cuando vayas a bajar no sé qué no puedes dejar la puerta abierta y yo y yo me acuerdo que tenía la de eso tenía un pestillito y yo no me acuerdo haberle puesto el pestillito no yo subí a mandar a correr esa pinga con pestillo y yo y se trancaba por afuera que era lo que a mí me daba mucho miedo también le abrí el pestillito hago así y cuando yo hago así que miro al espejo yo vi como un pelo rubio así pero nada más vi pelo atrás de mi pelo vi pelo y yo mami y cerré la puerta más nunca en mi vida yo entré al sótano jamás en la vida yo volví a entrar al sótano mami me lavaba la ropa no sé qué me la traía para arriba yo no iba ni a coger nada cuando llegaban familiares mami y todo eso o la niña y todo eso no, para que le coja estas juguetes a no sé quién y yo yo no voy a ir allá abajo a hacer nada y nadie me creó obviamente y yo a este punto ya digo no sé si fue que ya yo entré con la mente de que ahí había algo y por que yo quería ver algo pero yo estoy 89% segura 90% segura de que atrás de mí había pelos rubios mira yo y también como el layout así de ese sótano estaba súper creepy porque tú bajabas las escaleras y era un sótano grande y era un sótano grande y entonces había una parte que era como tú te podías meter para adentro así pero era así como que el techito tú tuvieras que ir meterte ahí ajustado si te acuerdas como para el lado izquierdo y entonces había otra parte para el lado derecho pero también había como tuberías medio tierra así y como unos bloques pero los bloques se veían como que no estaban bien puestos y yo siempre sentí como que a lo mejor había alguien enterrado ahí o algo raro no sé y entonces me daba miedo me daba miedo porque esa puertecita se trancaba por afuera y entonces la otra puerta doble esa también el pestillo estaba por fuera entonces si te quedabas ahí adentro me cago me cago me meto adentro la lavadora muy poquita lo si esa la otra que era oscuro ahí no había había el bombilito de las escaleras y arriba la lavadora había como algo que las iluminaba ya pero ya y yo si recuerdo que este sótano era tan tan grande que se veían las tuberías de por abajo de las casas se veía como por la parte de abajo del sótano tú veías lo que vendría siendo el techo del sótano pero es el piso de la casa tú veías como esa construcción que es como un fondo amarillo así que tiene yo veía eso como que no estaba terminado y el calor había mucho calor ahí eso emite calor de por sí pero era un calor de que ay no sé estaba como el ambiente a la vez que esa puerta cerraba el ambiente estaba creepy es que sin la puerta cerra nada más nada más darle un paso tú abrías la puerta y tú sentías una brisa tipo Rosa Guadalupe yo daba el paso de ahí me parecía soy libre soy libre pero mira eso debe decir yo he tenido bastantes experiencias paranormales y casi nunca le he tenido miedo pero en ese contexto si fue como experiencias paranormales de que me daba miedo estar ahí de que yo no sabía de que me daba demasiado miedo que la presencia que estaba ahí lo que sea que estuvo ahí la pelirrubia que estaba ahí era mala si era mala yo también siento que ahí fue donde sentí presencia mala porque yo he tenido experiencias paranormales pero nunca que que me ha dado miedo y nunca que ha sido como que yo sé más o menos a quien yo estoy viendo y sé que no que no es una persona mala si me entiendes si y también yo lo hablo mucho con papi porque él también mi papá nuestro papá ha tenido muchas experiencias paranormales y yo que soy AIDSسبa y yo que soy moren si No, papi. ¿Tú has jugado a la Ouija alguna vez? Sí, jugué y sí pasó algo creepy, pero la verdad yo estaba tan jovencita que no me acuerdo. Yo sí jugué. Yo le dije a papi, no, fue después. Yo vi tal película, que en la película se jugaba a la Ouija, yo estaba en primaria y en sexto. Y yo dije, caballero, vamos a jugar a la Ouija. Yo siempre era la jefecita de los grupos y todo eso. Reunía un poco gente en el aula, no sé qué, y también yo me quería hacer mucho la culi, la no sé qué. Y se estaba también usando el juego de Armandita, ¿te acuerdas del juego de Armandita? El de los lápices. Ah, sí. Ese juego empezó a ser popular en Cuba, por lo menos. Sí, cuando se había pasado una cosa rara. Que eran, ¿cuántos lápices? Eran seis lápices. Dos así, para allá, dos para acá y uno al final. Y tú los aguantabas y los ponías juntos. Armandita, permiso para jugar. Y si se movían los lápices para el medio, era que sí, se movían para afuera, era que no. Solo podías de pronto decir si es que no. Y cuando tú decías a Armandita para cerrar el juego, y ella, no, 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 no. Uno se cagaba porque empezaban los turnos de clase y nosotros, el juego está abierto, no sé qué más. De eso sí, no sé cuál cierto sea. Yo sé que nunca me voy a mover los lápices, porque yo sí creía en esas cosas. Pero yo no sé con las personas que yo juegue si movían el lápiz o no. Sí, pero yo me acuerdo. Pero yo sí siento que era más fácil como hacerlo falso, porque la gente se prestaba mucho para eso. Pero sí me acuerdo que tú lo jugaste con papi y papi se asustó. Y para que papi se asuste, para que papi se asuste, y él le, le fui, eras tú y el amiguito tuyo que me decía guayabita. ¿Quién? No recuerdo. No me acuerdo el nombre. Y tú y papi le presentaron el jueguito a él, porque papi decía, ¿qué ustedes están haciendo? Ustedes estaban en una esquinita afuera de la casa jugando. Y papi se quedó así. Es que estaba, cuando uno se mete ya en el juego, es como que todo tu ser, todo tu ser está dentro del juego. Y tú como que te quedas tan así asombrado cuando pasa algo, que tú sabes que estás jugando tres personas genuinas, que no es que estás jugando con cualquiera y que te pueden mover el lápiz, que no sé qué. Pero yo vi la guía, no sé qué. Obviamente eso es un tablero que en Cuba no había, y yo asigné. Es que me encantaría que la gente que jugaron conmigo vieran esto para que confirmaran que es verdad, porque no es mentira, o sea, yo así chiquitica, literalmente me senté como una libreta. No sé quién, tienes que traer dos velas. No sé cuál, tienes que traer un plumón. No sé quién, tienes que traer los vasos de cristal. No sé qué, no teníamos madera. Y yo me fui con otra muchachita, para la dirección, porque en la dirección estaba, la parte de abajo de hierro de una silla, de las de plástico, y la parte no estaba. Y lo que le tenían era una madera, y ahí tenían el teléfono fijo. Y nosotros nos robamos la madera de la dirección, y pintamos en la madera, porque era la madera perfecta, o sea, una madera cuadradita así, especial. Pintamos. Perdón, directora. Perdóname, perdóname. Yo cuando vayas, tú me presentes este video, y yo te digo, te mando a hacer una mesa de nunca pintero, y te la pongo ahí, para el teléfono fijo de la escuela. Y, o sea, después de eso se desapareció. La maderita. Pero bueno, pintamos, ABCD, no sé qué, el abecedario aquí, arriba, en dos círculos, sí, no, y abajo, en una esquina pusimos números, y en la otra no me acuerdo. Vasito en el medio, cuatro velitas en cada esquina, lo hicimos en el piso, y ya. Y éramos una pila, éramos como ocho niños. Y nosotros, no sabíamos realmente cómo iniciar. Y yo hice lo que había en la película, decían, si hay alguna entidad presente en este juego, no sé qué, que se presente ahora, que se comunique ahora. Y el vaso hizo, sí. Y yo dije, caballeros, lo movieron, porque el vaso se movió rápido, y todo el mundo se empezó a reír. Y yo dije, no lo muevan, caballeros, ¿esto es serio? Yo sí me ponía así, yo, esto es serio, y si el juego se queda abierto, ustedes van a ver, no sé qué más. Y yo, eh, yo dije, ya, caballeros, no sé qué, si hay alguna entidad, no sé qué, no sé qué más. Sí. Y directo para sí, si nosotros preguntarles, marcó nombre. No me acuerdo el nombre ahora. Marcó las letras, no sé qué. Pero era un nombre esto tan cubano, que yo dije, ustedes están jugando mal, no sé qué más. Ah, porque tú te esperabas un espíritu americano. Yo en la segunda manera era John. John. John, me llamó Chloe, una talla, sí, no, era una talla como un ejemplo, Tatiana, Claudia, una cosa así que yo decía, con la cara esa. Bueno, empezamos a jugar y yo todavía decía, lo estás moviendo, lo estás moviendo, y lo estás moviendo. Y venía una profesora de judo, combinado delante de la escuelita. Y yo dije, si tú hiciste, que la profesora de judo se coma una yuca. Y lo dije jugando. Y el vaso se movió en sí y se quedó en sí. Y le estábamos haciendo fuerza para llevarlo para el medio y el vaso no se movía. Y yo dije, quiten los dedos. Porque yo sentí que el vaso sí iba a explotar. Y la profesora de judo nos dice, ¿qué están haciendo? Los niños, ¡Están jugando la uña! No sé qué. Que la profesora no se comió una yuca. Llegando, llegando al de eso, había una perra mata ahí. Y yo no sé cómo ella no la vio. Que se llevó la mata y cayó arriba del tablero. ¡Coña! Y yo ya dije, ya no quiero jugar más. ¡Qué, Lila! ¡No, yo me lloro! ¡En serio! Yo ya no quiero jugar más. Esto yo se los juro. O sea, no sé cómo explicarlo de qué esto pasó, ¿verdad? Y yo dije, no quiero jugar más. Y no quiero jugar más, y no quiero jugar más, y no quiero jugar más. Y todo el mundo, no, pero es que hay que cerrarlo. Y yo dije, cierranlo sin mí. Que no, no, no estoy risando yo. No, quiero jugar más porque yo sí me caé. Y yo dije, bueno, ya. Vamos a cerrarlo. Y dijeron, no, a lo mejor la profesora se lo comió, no sé qué. Si tú eres de verdad, que un dado caiga en el número 6. Trajeron un dado. 6. En el número 3. El 3. En el número 2. El 2. Y ya fueron, es que me erizo, fueron tantos intentos que yo dije, ya no quiero jugar más, ya vamos a cerrarlo, ya nos confirmó que sí. Claudia, dale para tu casa. Se acabó, oíno. Y entonces, marcó, ella marcó, marcó un nombre de uno de los que estábamos jugando, una muchachita, y se le viró la vela arriba a ella. ¡Ay! Se le cayó toda la acera. Y ella, ¡Ay, no sé qué más! Y yo dije, no, para cerrar el juego, no sé qué, o sea, ya, respetamos lo que sea, no sé qué, esto fue un juego, no sé qué más. Yo dando un discurso ahí, porque no sé qué. Y el juego marcó, no, y ya. Y o sea, que, como que, yo dije como que, que si se había tomado juego personal, o algo de eso, porque ya yo dije, como le faltaba más respeto jugando a la compañera que está detrás de todo esto. Puso que no, o sea, en mi mente, yo no sé bien cómo cerramos el juego, pero yo sé que ya, que lo cerramos. Y ya era para entrar para los turnos, porque eso fue como el receso del mediodía. Sí. Yo dije, no quiero jugar más, hagan lo que les dé la gana. El vaso del final de la tarde, se terminó rompiendo ese vaso, la abuela, yo no sé, yo sé que una se le botó a la otra arriba, y ya. Al otro día, los otros niños de otro grado, tenían el tablero, y jugaron en el medio de la escuela, y hasta los profesores fueron ahí, a ver qué estaban haciendo, y se metieron en tremenda candela, con los juegos, y eso no sé qué. Y yo no sé qué le pasó a esa gente, pero yo sí sé que yo llegué a la casa, y le dije a papi, papi, hoy jugamos la guía no sé qué. Y papi me dio la regañada del signo, y papi me dijo, ¿quién te dijo a ti que sos una gracia? Y yo, y tú toda la gente de la escuela. Y yo, y yo no vi una película. Y papi, ¿qué le sonó una gracia? Siéntate ahí. Y yo, mira más. Y yo, ¿qué? Mira papi, me erizo, ¿por qué? Y yo, y le digo, ¿qué? Me dice, cuando yo era joven, ¿cómo se pone papi? Y yo, a ver una vez. ¿Qué pasó? Y me dijo, yo quise jugar la guía, jugamos la guía, no sé qué. Nos salió un hombre, que se llamaba, tal, pone Felipe, no me acuerdo, y que le dijo tantas cosas a papi, que papi se quedó como, realmente este juego es de verdad, y que el tipo le dio, a través del tablero, le dio la dirección, de donde él vivía, y que al otro día, papi fue, estoy eriza aquí, mira como estoy, a más no meter, que papi fue, a la dirección del tipo, y que le dijeron, que ahí sí vivió ese hombre, que se había muerto ahogado, en la misma puerta del equipo, me cago, mire, es que estoy súper erizaísima, en el momento en que papi me dijo eso, yo lo sentí, sentí al tipo ahí, sentí a Claudia, sentí a todo el mundo ahí, y yo dije, y me dejó conversando, y toda la gente de la guía, y dijo, papi, eso no lo hagas más, porque con ese tipo de juego, tú nunca sabes realmente, lo que tú estás abriendo, sí, ni a lo que tú le estás hablando, y es muy muy peligroso, no juegues más con eso, sí, porque la verdad es que los niños, lo hacen como un muero, sin saber, y realmente tú no sabes, y yo sí creía mucho en eso, y yo le dije, papi, te prometo que no juego más, y no lo jugué más nunca en mi vida, y después de esa semana, lo volvieron a jugar en el aula, y creo que no se cerró bien, o una cosa así, ya yo no jugué más, yo creo que me dejé de hablar, hasta que con toda la gente que yo jugué, y cuando yo me estaba bañando, y cuando salí a bañarme, como pasa aquí, que como el steam, en el espejo, yo, vi una O, marcada del steam, y en ese mismo momento, me llamó la que era amiguita mía, y me dijo, mija, jugamos, y eso no se cerró, y yo me siento mal, yo siento que hay alguien aquí en mi casa, no sé qué, y yo estoy sola, no sé qué, y ya voy a coger la bicicleta, me mandaste para su casa, porque ella vi en casa de carajo, y tuvimos, que fue cuando único, porque Kaylee dijo, yo tengo cuenta, yo dije, yo dije, yo dije, si es Claudia, déjame a la amiga, y a mí es mi persona, yo dije, ¿quién fue? ella me dijo, tal, tal, dile que vayan para tu casa, fueron para su casa, pusieron el de eso, yo estaba ahí, pero yo no lo toqué, y fue lo último, así que yo hice con eso, les dije, hasta que esa cosa, no diga que sí, que va a cerrar, no lo quiten el deo, y ahí se metieron horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y esa gente también, más nunca, yo creo que, yo creo que más nunca, más nunca, porque de verdad, después cuando entramos en la secundaria, nada más me hablaba con otra, con una de las muchachitas, que jugamos eso, y más nunca supe, o sea, si supe de la vida de esa gente, pero más nunca, se habló de eso, y ese juego, más nunca, yo tengo un respeto a eso, que hoy por hoy, a mí hay quien me dice eso, si eso fue con un tablero inventado, yo no quiero ser con un tablero de verdad, bueno, 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 y en Cuba, si eso fue en Cuba, que en Cuba, yo creo que no se han visto tantas, estas cosas así, paranormales, no quiero saber, aquí, ay mamá, y que más que en esa película, que yo vi, que la entidad, cogió sillas, y se las empezó a tirar, a los muchachos, que estaban jugando, y todo eso, porque la entidad, los quería matar, yo dije, imagínate, que nos toque una Claudia, torsica enferma, arrebatada, y que de verdad, empieza a coger sillas, y nos mata aquí a todo el mundo, no, yo sí le tengo mucho respeto, a Claudia, y a todas sus amistades, que están a través de la guía, los quiero mucho, y no juega con eso, yo tengo una experiencia, pero mi experiencia, es un rumbo, completamente distinto, al que tú estabas hablando, tengo varias, pero quiero contar esto primero, porque todas las experiencias paranormales, no quiere decir que sean, como super creepy, o algo así, mi experiencia, esta, específicamente, fue luego de yo perder, me río, porque, porque tú comentaste el otro día, que la gente pensaba, que era cómico, pero, luego de perder, mi primer embarazo, yo, obviamente, estaba en toda la depresión, y todo eso, nada que ver, pero, luego de eso, yo estaba, en casa de mi mamá, cuando aquello, ¿no? Sí, sí, estaba en el cuarto, estaba en el cuarto, y al estar en el cuarto, estaba pegadita a la ventana, y, que esa ventana, daba el sótano, se veía la parte, que se levantaba por el sótano, sí, sí, pero, no creo que haya salido el sótano, de momento, en la ventana, hay una, una ardillita, pero, ustedes saben, o, si no saben, las ardillas son, increíblemente rápidas, una ardilla, para que se quede, en un lugar fijo, es, es súper extraño, las ardillas, corren, para aquí, corren, para allá, se suben en la mata, no sé qué, pero, yo, me, me quedo mirando así, y, de primera, fue como, hay una ardilla, ay, la ardilla sigue ahí, y yo, cojo, y me quedo mirando a la ardilla, y, te juro que, que los, los ojitos así, como, se me quedó mirando, fijo, y yo mirando a la ardillita, fijo, y la ardillita mirando a mí, pero, obviamente, era una ardilla, pero para mí, era como, como la esencia, del bebito que yo perdí, como, como que nos estábamos mirando, en ese momento, y fue como, la despedida que no tuve, se, 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 se oía como, asco loco, pero en ese momento, fue como, me miró fijo, unos buenos minutos, ahí, la ardilla y yo, cualquiera que no ve, parte de comer bien, pero la ardilla y yo, buenos minutos, y la ardilla hizo así, y se fue, y después de eso, no he tenido más nunca, como una conexión así, que haya sido, como, con Pino, eso fue como, para mí, como una despedida, y a la vez que la ardilla se fue, yo dije, más nunca, como, esto es, abio, y yo, yo, pero, yo me lo que teo, cuando tú me llamaste, y yo llamé a Kaylee, al momentico, y ella era pegándome el teléfono en la ventana, buscando la ardilla, y yo, por mi cabeza, nunca pasó no creerle, yo dije, sí, sí, porque me ha pasado también, a mí me pasa mucho, en los ojos de los gatos, sí, es que, pero es que yo no, yo veo a un gato, y yo no estoy pensando en nadie, y de momento el gato me mira, y yo estoy mirando al gato, y es una conexión fija, y a través de los ojos del gato, me recuerdo, de una persona X, de mi vida, que o ya no está, o que me está, como que me está haciendo daño, en ese momento, es como si estuviera dentro del gato, la persona, esto va a sonar súper creepy, porque yo creo en la reencarnación, yo también, no pienso que Pino, reencarnó, porque Pino no llegó ni a nacer, pero fue como, algo como que en ese momento, me transmitía, que era eso, que era como mi oportunidad, de recibir una despedida, y uno puede decir, no, obviamente tú estabas depresiva, y tú te puedes inventar cualquier cosa, en tu cabeza para sanar, pero no, porque yo no estaba ni pensando en eso, en ese momento, yo estaba en mi depresión, y todo, pero estaba intentando seguir, y ser lo más fuerte que yo podía, y yo siento que, hasta que jamás yo miré, y ya, deje de mirar, y vuelvo y miro, y yo como, que tú me miras, y después fue como, imagínate que se repose una ardilla, aquí ahora mismo, y he visto muchas historias, de personas que les ha pasado, y lo sienten con una mariposita, que se les posa, y no se les quita, por tremendo rato, horas y horas, las maripositas, yo sentí muchas veces, también, risa, risa de niño, niñito caminando, y yo te lo dije, una vez en casa, en la casa de nosotros, ahí en Cuba, yo salí, y vi un niñito, y yo dije, espina, y ver ese tipo de espíritu, o cosas así, y realmente no fue un espíritu, porque yo no es que vi, vi un niñito caminando, sino como que tú, el déjà vu, o el recuerdo, de ver a un niñito corriendo, no es que esté un espíritu, hay una masa blanca, moviéndose, y yo sí he visto, esa masa blanca, yo no, yo sí, como que yo he estado, en el cuarto, y la puerta estaba abierta, me pasó un cubo, a mí me pasó un videollamada, con papi, sí, ese lo voy a contar, ese lo estoy contando, porque ese sí fue más como, ese sí vi, una persona completa, yo he soñado con eso, pero no lo he visto, no, yo sí, estaba acostada, y yo vi que hizo, así me está bien de risa, y no se me desiriza, fue como una, como hasta el día, cuando está bien nublado, así, como una neblina, ajá, como una neblina, así, pero como toda una masa de neblina, que hizo, pasó rápido, pero lo suficiente, lento, que yo lo pude ver, como, ¿y dónde fue eso? en Cuba, yo estaba en el cuarto, en mi cuarto, y yo vi que pasó, de hecho, yo creo que estaba en el último cuarto, y yo vi que pasó así, una neblina así, yo se lo conté a papi, porque yo vi que, que sucedió, y yo me quedé así, como, y papi me dijo, pídete eso, que eso es un espíritu, que nos está protegiendo algo, entonces, yo quería saber quién era, yo, papi, pero quién es, para yo saber, y él así, como, a mí me pasó, de que, cuando estaba el cuarto de nosotros, que era, cuando abuela, que era abuela tú y yo, y el otro cuarto quedaba frente con frente, o sea, había un cuarto aquí, un cuarto aquí, y aquí había un baño, ya ese cuarto de aquí, ya no existe en la casa de nosotros, porque papi lo unió con su cuarto, no sé qué, eso a usted no le importa, había dos cuartos, y frente con frente, el de aquí era el cuarto, de los santos, que estaban todos los santos ahí, las cosas con las que mi papá trabajaba y tal, y yo nunca he tenido miedo de entrar ahí, ni nada de eso, y yo me acostaba a dormir, y en mis sueños, yo me levanto, y en el otro cuarto, hay como un torbellino así, de luces amarillas, electricidad así, yo dije, ¿qué está pasando en el cuarto de los santos? porque para mí yo estaba despierta, y yo entro, y digo, y había una niñita, y la niñita se vire, y yo, y que tú es aquí, una niñita igualita que yo, porque yo estaba más chiquita, pero ella tenía el pelo bien, bien cortico, y estaba vestidita, con un vestidito arrepiadito así, aquí en la parte de abajo, y la niñita me dice, ¿qué? y yo miro así, y yo buscando a papi, y como, ¿y esta niña qué hace aquí adentro? o sea, y yo no, ¿qué tú? y yo no, ¿qué tú? ¿qué haces tú aquí, en el cuarto de los santos? ¿dónde estás mi papá? y, y me dice, ya, y pero cuando ella me dice, ya, yo me la estoy pegando más cerca, y yo, ya que, y se me queda así, nos paramos así, mismo tamaño, no sé qué, y no recuerdo bien la cara, pero ella abrió la boca así, y como que se metió adentro de mí, como que fue como, y se me hizo así, y yo me levanté, y me levanté, ya era de día, o sea, ya era el día papi, con la música food, cocinando, y me levanté, y le dije, papi, hay una niñita adentro de mí, papi, ¿qué? y le conté el sueño, nosotros también tenemos la costumbre, cuando tenemos pesadilla, abrir las ventanas, para que eso se, como que se vaya, y yo le dije a papi, el sueño, le dije, no sé si es una pesadilla, no, así que vamos a abrir las ventanas, por si acaso, y él me dijo, tienes que alejarte de algo, que te está haciendo mal, y yo no, y como tú sabes, y papi, porque yo sé, y yo, y yo dije, papi, es un mentiroso, y él tiene otra hija, y la tiene que encontrarlo, porque uno es chiquitico, y imagínate tú, con ocho años, que te digan, que tú tienes que alejarte de alguien, que te está haciendo daño, y yo, que lo único que andaba, era con tres amiguitas, o qué así, yo decía, ¿quién me está haciendo daño ahora? y con el tiempo, para esa edad, sí me, tuve personas que se fueron de mi vida, que ahora de grande, digo, eso lo explica todo, pero, pero te digo, no fue que yo la vi, realmente fue a través de un sueño, que eso sí me ha pasado bastante, te he tenido comunicaciones, con, a través de sueños. yo he tenido sueños, que, que, yo diría que también caigo, bajo experiencias paranormales, porque los tipos de sueños, que yo he tenido, han sido tan vivos, tan vivos, de que, se sienten, y de que después, suceden cosas, en la vida real, y yo, ¿quién soy? ¿qué es esto? porque he tenido experiencias, literales, de, contarle a mi papá, porque como, como Gailie explicó, nosotros todos, nos los contamos, abrimos las ventanas, y nos contamos, todo lo que haya sucedido, y, detrás de, sueños así, típicamente, hay un significado, y mi papá, tiene mucho conocimiento, al respecto, entonces nosotros, yo he tenido sueños, de que han sido, como, tener, la dentadura en la mano, vaya, para resumirles el sueño, porque, para no decirles, todos los detalles, pero, he tenido sueños, de que ha sido, como, no, de momento, estoy, un ejemplo, lavándome la boca, y, y tengo la dentadura en la mano, como que se me cayeron los dientes, así, y yo le dije a papi, papi, creo que se me van a caer los dientes, yo no sé qué está pasando, pero yo voy a un dentista, porque yo soñé esto, y él dijo, no, no, que ahora, no todo es tan literal, es, eh, el significado, de la dentadura en la mano, es de que va a haber una muerte, no quiere decir, que vaya a ser tu muerte, quiere decir, que puede haber una muerte cercana, no, la dentadura en la mano, es, son cosas malas, es muerte, la muerte es, la muerte de otra persona, es cuando, yo creo que la dentadura en la mano, es que te va a pasar algo malos dientes, no, la dentadura en la mano, es muerte cercana, lo recuerdo, porque luego, unos días después, falleció una persona, del barrio, no muero, yo me acuerdo, que yo he soñado, de que nos morimos, algunos de nosotros, y papi dice, que cuando se muere, alguna de la familia, en el sueño, es que se va a morir, una persona, sí, porque no hay un solo, como no hay un solo significado, hay muchas cosas, que pueden significar lo mismo, y ese era uno de ellos, porque hubo una muerte, si yo sé quién es en el barrio, ajá, hubo una muerte en el barrio, y creo que lo soñé otra vez, y luego también descubrimos, que hubo una persona, que falleció, que, si mal no recuerdo, era como una familia, de Jane, o algo así, o una amistad, algo no recuerdo, pero, ese sueño, lo he tenido, par de veces, y ya yo, cuando tengo ese sueño, sé, y me pongo, por un par de días, tensa, porque es como, a quién le va a pasar algo, es como tú, de que yo le he dicho a papi, hubo una persona, que obviamente, no voy a decir los detalles, porque no quiero que se sepa, quién es, porque uno nunca sabe, quién nos está viendo, pero tuve un sueño, de una persona, llegada a papi, que yo le dije, tuve este sueño, y él, se me presentó en el sueño, de una manera, súper extraña, y, el sueño, estaba como que, no tenía sentido, para mí, era como, la casa de nosotros, del momento, se volvía tipo un desierto, y había como una sirena, pero una sirena, disecada, una sirena bonita, como la que tú ves, los muñequitos, no sé si han visto, como los videos, de esas sirenas, que se han encontrado, que se ven creepy, son como unos esqueletos, súper raros, así, pero era como que, él no los había dejado ahí, y entonces hubo oleaje, todo esto en la casa, era la casa, y el pasillo, del lado de la casa, el terreno, ese de ahí, un oleaje, y nos estábamos intentando salvar, involucraba, algunas personas conocidas, y entonces, como que en el sueño, de una manera o de otra, dentro de esa anécdota, me enseñaba, como quien eran las personas buenas, y quien nos estaba intentando hacer el mal, y yo le dije a mi papá, ojo con esta persona, y tiempo después, y tiempo después, muy poco tiempo, muy poco después, ponle que a la semana, sí, porque fue como que, ya cuando yo tuve ese sueño, ya él había intentado hacer cosas, como que ya le había hecho, lo deía, ya le había deseado el mal, ya habían sucedido ya cosas, y a mí se me reflejó, yo alécto a mi papá, y enseguida se espabila, obviamente hace sus consultas, hace sus cosas, y sabe que, que ansiones tomar, y a los días, a los días, se revelan cosas fuertes, turbias, porque es que, yo sí creo mucho, en las cosas que te aparecen, en los sueños, si te quieren decir algo, no en todo, porque hay sueños, tú sabes, cuando es un sueño, que te quiere decir algo, o cuando es un sueño, que no es mal, que tú tienes, porque o sea, yo he soñado con, con mi ex gringo, y yo, él no me va a decir nada, es un sueño, porque fue una persona, con la que, ya no hablo, y tal, y ya, pero, sí, sí creo que, a través de los sueños, la vida, muchas veces te quiere decir algo, creo mucho, en el universo, en la astrología, en mi santo, en muchísimas otras religiones, espérate, dile ahí al universo, gracias universo, que ya este podcast, se nos fue viral, porque ya eso, nosotras lo tenemos, gracias universo, porque este podcast, ya tiene 15 mil vistas, muchísimas gracias, porque ya eso lo tenemos, ya eso lo tenemos, y como siempre, te lo agradezco, con todo mi corazón, yo sí soy mucho, de manifestar, de creer, de agradecer al universo, ayer estaba, ayer yo estaba, ayer cuantas cosas, no predije, ayer por la mañana, tuve una llamada, con mi papá, y él me dijo una cosa, y yo le dije, estas cosas, y al momentico, me lo confirmó, después le dije una cosa, que él lo había dicho, y que yo no sabía, y yo le dije, luz para tu ser, luz para tu ser, hoy tienes esa boca, no sé qué, y después fuimos, a comprar, cosas, y yo me compré, unos estuchitos, de Hello Kitty sorpresa, y yo dije, va a ser tal, quiero que me toque tal, y cuando la vez, me tocó, y yo, que a veces son cosas pequeñas, pero, eso iba a decir, que a veces puede parecer bobería, pero es como, es como, es una conexión, que uno siente, ajá, yo siento que yo tengo esa, no es que yo sea, a mí todo me sale bien, ni nada de eso, pero si creo mucho, en la manifestación, en agradecer, y en todas esas cosas, como que si te terminan, como, ¿cómo se dice? ¿cómo lo diría? como que es recíproco, como, sí, como no una, sí, básicamente una conexión, como que yo le estoy agradeciendo al universo, y tengo esa conexión con el universo, y el universo también la tiene conmigo, me la está retribuyendo, retornando, retornando, retribuyendo, o reciprocicando, todas estas cosas, pero, tal vez para los que no lo saben, la religión de nosotros, se basa mucho en la naturaleza, y yo siento que eso también, es una manera de explicarlo, porque, como mismo, los árboles nos dan oxígeno, todas las cosas de la naturaleza, tiene su sentido, los animales, todo, es vida, y nosotros sentimos una conexión, por lo menos yo, yo sé que tú la manifiestas de, tal vez un poco más verbal, como tú lo hablas, tú lo dices, yo, lo mío es como interno, yo lo hago interno, pero dependiendo, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con los santos, ya de la religión yoruba, de la de nosotros, yo lo hago internamente, quizás alante de ellos, pero internamente, para mí, yo no lo hago como por separado, ¿sabes? o sea, para mí es todo, pero te estoy diciendo, cuando yo me paro delante de ellos, yo lo hago interno, porque la conexión esa es interna, pero cuando yo le estoy agradeciendo, al universo de la naturaleza, yo lo hago externamente, porque siento que a ellos los tengo más cerca, y como cuando yo a ellos los quiero hacer verbal, es como, como, no sé cómo explicarlo, como yo siento tan, esto, como el mundo tan grande, los árboles tan lejos, una cosa así, que lo hago como para que les llegue más, o les llegue, ni tan siquiera les llegue, porque siento como que esa conexión, a pesar de que la siento tan cerca, está más distante, no sé qué puede ser. Sí, hay veces que uno lo, como por ejemplo, cuando yo me siento delante de los santos, a veces yo hablo en voz alta, y a veces lo hago interno, y todo a veces también depende, Sí, es de cómo uno lo siente en el momento, cómo te sientes en ese momento, todas esas cosas, pero, yo no sé si tú te acuerdas, y no sé si tú estabas ahí, si fuimos las dos juntas, o si fui yo, o fuiste tú, no me acuerdo, que pasamos por delante, de la casa de madera del barrio, y había un señor, ahí, y yo no sé si fuiste tú, o fuimos las dos juntas, que los saludamos, y cuando llegamos a la casa, le dijimos, papi, ahí estaba no sé quién, sentado ahí no sé qué, y nos preguntó por abuela, no sé qué más, y papi nos dijo, ese señor se murió, sí, fuimos las dos, fuimos las dos, y nos dijo, ese señor se murió, y nosotras, nosotras hablamos con el señor, literalmente, el señor como siempre estaba ahí, con su ropita, de siempre, porque es un señor ya del barrio, que uno conoce, y nosotros, y él nos dijo, y tu abuela como está, y, porque él se llevaba muy bien, con mi abuela, estaba enamorada, y mi abuela, no se quedaba atrás, y entonces, él nos preguntó, que era típico, que él nos preguntara eso, y llamó a la casa, y le dijimos, papi, mira, no sé quién, estaba, lo vimos ahí en la esquina, y, y nos preguntó por abuela, y él nos dijo, sí, me erizo de pie, a veces, él nos dijo, sí, ese señor, se murió, o sea, nos dijo el nombre, y nosotros como, papi, si lo hagamos de ver, las dos, no fue que los vio una sola, y luego, como preguntamos por el barrio, y todo, y la gente nos dijeron, que, que nadie vio nada, que nadie vio nada, y había gente en los balcones, y había gente, y yo dije, no, no, y nosotros, ellos seguro pensaban, que estábamos hablando, nosotras dos, solas, porque fue el literal, no fue que nos acercamos, es por ahí, y nosotros por acá, nosotros, no sé, no sé qué, está ahí, está ahí en la casa, y la gente, barrieta, está enfundida, para la gente, porque, porque, la gente que, que fuimos a casa, de la costurera, que está frente, casi frente, frente con frente, y ella nos dijo, no, y nosotros, como que no, si él estaba ahí, si, todo el mundo, no siempre, yo si hoy, nosotros, estaba súper raro, porque no es lo mismo, que uno ve algo, uno, pero que estén dos personas juntas, y lo vean, y conversen, y sea como, y fue una conversación, como tan genuina, que, yo siento que a veces, la línea de la realidad, y del mundo de los muertos, está a veces, como tan finita, ahí sí, yo también, yo también sí creo, porque mira, ahora mismo, yo sí creo, en otras realidades, yo sí creo, en lo que hay sirenas, es que nosotros, solo sabemos, el 5% del océano, tú sabes, toda la cantidad, yo creo, hasta que hay vida, más allá, que algunos de nosotros, podemos respirar, bajo el agua, y todo, yo sí me meto, en todas esas cosas, no, yo también creo, creo que en el mundo, de los muertos, creo que hay, otras dimensiones, con otros seres humanos, quizá, con distintas formas, pero, yo sí creo, en la vida, fuera de esto, como también, creo que todo esto, es una matrix, y yo siempre, he dicho esto, y yo sé que, ahora todo el mundo, ve esto y dice, que listas allá, quien va, para carajo, yo siempre he dicho, que yo sé, como es que tienen, todo esto armado, y ellos no me dejan, acordarme, porque siempre, he tenido la necesidad, de decirle a alguien, no me toques, que tú estás creepy, siempre he tenido, ese como, de querer decirte, lo que está pasando, y que, esto está manipulado, de cierta manera, como que estamos en una caja, yo no sé, y no puedo, porque no me acuerdo, pero yo sé que yo lo sé, y siento que ellos, no quieren que yo lo sepa, si no, hay cosas, y si yo, a mí, si a mí me pasa algo, el día de mañana, yo pongo esto, en, esto es culpa de él, o sea, gente, yo siempre le he dicho, después que yo le digo a alguien, eso yo le digo, y que sepa, que si me pasa algo, fue culpa de él, que sea, que no quiere que yo me acuerde, yo creo, en absolutamente todo, 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 todo eso, todo, a ver, hay cosas que se inventan, que son boberías, las cosas bien profundas, cuando tú las investigas, cuando tú ves documentales, cuando tú haces conexiones, tú dices, tiene que haber algo, por ejemplo, esa, no sé si has visto, esos videos, de cámaras, de lugares, que está todo normal, y algo como que entra, así me lo creo, yo eso no me lo creo, tú no has visto los de cámaras, que, que de momento, un ejemplo, como que echó algún carro, pero no había, el carro no había, eso yo si me lo creo, porque, igual que has visto, los videos, algunos definitivamente, son deliciosos, o que están en la calle, y que salió alguien, del aire, y que estaba cruzando la calle, el carro tuvo que parar, porque el tipo estaba cruzando, yo eso, no me lo creo, porque, siento que, que si eso pasara, no se vería, que si realmente saliera, alguien del aire o algo, esa persona que salió, quizás si se dio cuenta, mayormente no se ve, y las cámaras, como que, tienen un corte, como que hacen, o se ponen oscuras, o algo, y después del momento, pero esas, esas que son así, súper claras, yo no, no, a ver, yo siento que muchas, hoy en día, ya son editadas, pero de que suceden, cosas así, que uno no ve, si lo creo, porque, como mismo ahora, antes de empezar el podcast, que te dije, que vi una bolita, así, estábamos grabando, si quiere que vi una bolita, y yo, manda, le dije, ojalá hubiese estado grabando, porque, a lo mejor hubiese salido, hasta en, en el video, pero, en el podcast no, en lo que estábamos grabando, y estábamos grabando ahí, pegadito a la ventana, y entra luz y todo, normal, pero había, una bolita, flotando así, encima de mí, y yo he visto, en videos, que también, como, pero que nunca lo veo bien, o sea, yo siento que la gente dice, míralo ahí, al lado de la lámpara, y yo miro bien, y digo, no veo nada, o veo algo así, yo lo veo clarito, clarito, y eso nunca me había sucedido, y ahora me sucedió, y no era luz, no era nada, era literal, yo no lo vi, pero, si te creo, no, si no me ha creído el problema tuyo, yo lo vi, no, pero quiero contar, también creo, también creo, en las personas, que, se levantan del hospital, y dicen como, a mí no me pasó esto, yo no sé por qué estoy en el hospital, yo no sé quién son todos ustedes, de la gente que tiene accidente, entran en coma, y se levantan, totalmente distinto, que no saben por qué están en este mundo, que no, o sea, ese tipo de reencarnación, si me las creo, si, como que, cuando se despiertan, realmente no son ellos quienes se despertaron, como que le entró otra persona, que ellos piensan que si se fueron, en el accidente, más allá, y alguien se les reencarnó, una cosa así, eso si me lo creo, como también me creo, de la conexión de vidas pasadas, como, quizás, a veces tú pasas por un lugar, y ves a una persona, y te quedas así como, tú no has visto los videos, de los niñitos, que le hablan a señoras grandes, y les dicen como, tú y yo estuvimos juntos, y si, nos casamos, y no sé qué, y tal, y tal, y tal, y tal, y me erizo, y las personas le dicen, si pasó, y se me murió mi esposo, y tal cosa, y es un niñito de cinco años, mira, mira cómo estoy, yo sé, yo sé, este episodio está rico, y siento desde allá, tremenda presencia fuerte, ahora mismo, no sé por qué, yo también, tú no me debes mirar, como cuatro veces, para allá, si te fijas, cuando grabe, yo he estado mirando para allá, todo el tiempo, para allá afuera, es que siento que, hay una estillita, y quiero verla, yo no sé si una estillita, pero siento una presencia de allá, yo sé que ustedes van a pensar, que estamos locas, van a haber personas, que conecten con nosotros, van a haber personas, que no, y otras que no, y otras que no, y otras que no, estas echaron un buen pase, antes de mostrar este video, yo quiero contar uno, que ese, para mí fue, yo creo que uno de los más claros, que me ha pasado, y digo claro, en el sentido de que lo vi todo, y yo estaba en videollamada, con mi papá, y yo estaba hablando con él, una conversación normal, fue bien tempranito, por la mañana, y yo le digo, papi, ¿y quién está atrás de ti? y él me dice, ¿qué hora? ¿cómo que quién está atrás de mí? si yo estoy en la casa solo, cuando caí yo, él estaba en la casa solo, y le digo, papi, mira para atrás de ti, y él mira, y cuando él mira, se desaparece, pero yo, en lo que yo se lo estoy diciendo, detrás de él, había una señora mayor, y yo se la describí, como la vi, tal, 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 y él me dijo, esa es Marina, la bisabuela de nosotros, la abuela de mi papá, la bisabuela de nosotros, y es que yo me sentí, como, y esa mañana, él estaba pensando en ella, y él estaba pensando en ella, y yo, yo sentí como, en ese momento, yo sentí, o no, más que otra, más que cualquier otra cosa, porque yo dijo, me permitió a mí, verla, porque fue como, se habla tanto de ella, en mi familia, como que ella era una mujerona, y ella, era fuertísima, y yo siento que en ese momento, papi lo necesitaba, yo lo necesitaba, y yo la vi, y yo, y yo sentí un orgullo, como, la pudiste ver, y yo dije, yo siempre pensé, que a lo mejor, en la vida real, me hubiera conocido, y yo ni le caería bien, se lo veía, es como esa, esa figura, materna, por decirnos de alguna manera, que nos impida mucho a nosotros, si, y, nuestra familia es ella, si, es como, ella es como si fuera, el árbol, de donde todas las ramitas nacen, y ella, lamentablemente falleció, antes de, de nosotros poder conocerla, te conoció a ti, siendo una bebita, realmente, si, y yo, no, no estaba ni planeada, bueno, yo no fui planeada, pero igual no estaba, no estaba en el ambiente, no estaba en el catículo, y a mi papá todavía, pero, es como, verla a ella, como que no, 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 no es como una experiencia, paranormal para mí, porque yo siento como si ella, sigue aquí, yo, se ve que se sintió tan natural, por eso digo, que fue mi experiencia, más clara, porque era como, no era como, ah, había un, sabe, una cosa rara, había un movimiento, no, yo la vi para ahí, como si ella estuviera, ahí, atrás de papá, yo muchas veces, he sentido el olor de abuela, y le digo, papi, huele abuela, y me pasan cosas, en situaciones, de la casa, normal que yo digo, es abuela papu, porque me recuerdo de ella, haciendo eso, me recuerdo de ella, regañándome por algo, y digo, abuela anda hoy, y nosotros también somos muy, como lo normalizamos bastante, porque yo siento, y yo digo, ah, abuela está aquí, y ya, y sigo haciendo mis cosas, o no sé qué, o presiento algo, y digo, esta cosa espiritual mía, o no sé qué, y yo siento, yo creo mucho en el de, hay que tenerle más miedo a los vivos, que a los muertos, es real, es muy bien, yo creo mucho en eso también, y me he cagado, o sea, yo me he cagado, estoy hablando de esto, y estoy cagada, porque yo digo, ¿quién está en esa esquina? sácate, o sea, si me dan miedo las cosas, no es que yo soy, ah, tremendo tipo, el día de mañana, se me aparece alguien aquí, y me desmayo, o sea, me cago aquí, no saben más nunca de mí, pero, cuando se trata de la familia, o de cosas espirituales, en las que yo creo, y tal, que, que le tengo creencia sana, no, la normalizo bastante, igual que nosotros, también porque nos criamos con eso, y también como ella, papi tuvo su experiencia, nosotros le hemos hablado, y él no nos ha dicho, ustedes son unas freaks, ajá, y nos ha explicado, de su punto de vista, y todo, entonces también, como que le ha buscado, una interpretación, a nuestro sueño, y todo eso, nos ha ayudado en el proceso, a no sentirnos, como unas locas, que a lo mejor, hay cosas que nos ha dicho, usted está mal, sí, usted está pasiquiado, ajá, pero muchas veces, también como que nos hemos sentado, a hablar, y yo he dicho, abuela está aquí, sí, porque es como, una presencia, y bueno, abuela está en el ambiente, que se me estaba olvidando, nuestra abuela era, eso yo lo tengo anotado, porque iba a decir, abuela tenía una visión, ella tenía visiones, te leía, yo no sé si te leía las cartas, o la mano, no me acuerdo, era un vaso de agua, pero como que te leía tu futuro, tu vida, era a través de un vaso de agua, sí, por eso te digo, pero no sé cómo se leía, que se llamarle a eso, que muertera, como vidente, vidente, algo así, ella era vidente, y, pero también veía muerto, me acuerdo, nosotros tenemos, en esto está muy chiquito, no es la típica, vidente, tal vez tenga como otro nombre, ajá, pero básicamente, ella veía, el pasado, el futuro, ajá, veía la persona, la vez se comunicaba con la persona, a través de esas cosas, no solo contigo, sino con la persona que estaba en el más allá, y te lo decía, amistades mías, iban a la casa, y ella me decía, que ahora alcanzamos un vasito de agua, mi vaso, mi vaso, y yo le decía, cogía el vasito de cristal, el agua, y yo le decía a mis amistades, porque me daba pena, y yo decía también, vamos a pensar que aquí estamos locos todos, y yo le decía, no me hagas caso, que mi abuelita está un poco, más para allá que para acá, y entonces, que ahora lo digo, y me da pena hasta contar, que yo decía eso, pero como niña, como niña, yo decía, que yo me iba a jugar, y tenía que atender a abuelo, y yo decía, no quiero atender a abuelo, hoy quiero jugar, y después cuando tú sabes que ella ya no está, es como, sí, pero eso son cosas que, de niña, de niño, ajá, que uno, nosotros quisimos mucho nuestra abuela, lo que está interpretando, como adulto, y uno ya, tiene un poco más de conciencia, pero en ese momento, era, oye, que yo puedo entender, yo abuela, que si yo quiero jugar bola, ajá, pero, yo cogí, y le decía a mi amistad, no le hagas caso, no sé qué, no había una amistad, que después de sentarse con ella, no se paraba, y me decía, tu abuela, es algo, fuera de este mundo, vaya, todo lo que me dijo, es verdad, y yo decía, todo el mundo me está cogiendo para eso, porque todo el mundo, tenía esa experiencia, y le cogía un cariño, un amor, y era abrazo, y abrazo, y cinco abrazos, y llorando, y el salido, y esta señora, blanquita, de pelito, bien cortico, ella no salía de la casa, o sea, se sentaba afuera, con el sol, no salía de la casa, no sé que se nos escaparan, sí, porque ya después, ya después, así empezó a, no, pero antes de eso, ella se escapaba, e ir a chismear, ah, sí, se iba para la esquina, y yo decía, abuela, ¿qué estás ahí? y me decía, mi abuela se le rompió, ay, yo no sé cómo iba a vivir aquí, abuela, abuela se le rompió, se le rompió la cadera, cuatro veces, cuatro veces, y seguía caminando, y una de esas veces fue por protegerme a mí, y yo, eternamente agradecida, porque eso no lo entendía, hasta que yo fui a grande, pero, cuando chiquitica, en, en la casa de nosotros, cuando aquellos, vivíamos aquí, mi papá tenía su casona aquí, y entonces, había un elefantón grande, y había una mesa de billar, creo, y todos los adultos estaban jugando, y yo de chiquitica a traviesa, andaba en el corretaje, y hubo un momento, un momento en el que, yo me iba a caer, pero tú sabes cuando un bebé se va, o un niño se va a caer, que todo el mundo va a hacer, y se queda como, van a saber que eso va a ser fuerte, todo lo que me cuentan, es que yo me iba a caer de una manera, que, me iba a dar contra la cabeza, con el elefante ese, pero de manera de que, me iba a partir la cabeza, o algo, y ella se metió, ella se metió, para que yo no me diera el golpe, y entonces, cayó la cadera de ella, contra el elefante, y se partió la cadera, esa fue, creo que la primera vez, que se partió la cadera, o la segunda vez, algo así, ya ahí sí, esa parte no sé, porque yo no estaba, no yo, pero tampoco me la han preguntado, tampoco me la han contado, papi, no yo, yo no tengo el recuerdo vivo, recuerdo el elefante, recuerdo el área, pero no tengo el recuerdo, de ese momento, recuerdo de si tú estabas chiquitita, a veces uno tiene como, un recuerdo de un momento, específico así, y más si fue algo fuerte, pero como eso fue un momento, más fuerte, para ella, y yo no entendía nada, pero, pero abuela, de estas mismas cosas, me decía a mí, al lado tuyo, decía, Kiara, mira, muerto que está al lado de ahí, y yo me acuerdo que me mandaba a correr, y abuela ya, ya abuela, o sea, a mí sí me daba mucho miedo, cuando chiquitita, y me acuerdo que una vez estaba en el portal, y ella me dijo, mi niña, no te asustes, y yo, ya ella me decía no te asustes, y yo, me cago en todo, y muchas veces, Kiara estaba estudiando, mi papá no estaba en la casa, y éramos ella y yo sola, y mi abuela estaba en silla de ruedas, y aunque ella se paraba, de vez en cuando, yo la tenía que mover, la tenía que cambiar, o sea, sí o sí, yo tenía que andar con mi abuela, y me dijo, no te vayas a asustar, estábamos en el portal, yo estaba pegando en la esquinita, donde está el tubo, me dijo, pero mi mamá, o sea, la abuela de papi, bisabuela mía, te va a dar un beso en el cachete, y yo hice así, y la miré, y yo, no sé, yo bien recuerdo, tu mamá, no está en este mundo, como que me va a dar un beso, ¿qué te pasa? y me dijo, vas a sentir una brisa en el cachete, y yo me rajé, y le dije, abuela, y yo la quiero mucho, pero que no me vaya a hacer nada, porque, yo estaba muy chiquita, y yo estoy respetando, y yo le dije, abuela, que no estoy jugando, y yo, 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 que yo no quiero, que yo debería que le, y no se iba, y mi abuela me decía, que no se va, y le decía, wichy, porque a nuestro papá le dicen, wichy, que no se va, y que no sé qué, y que quiere darle un beso a la niña, y que quiere ver a la niña, y yo, que no quiero, que me vea de lejos, pollo, que yo te quiero mucho, pero, porque, tú tienes que hacer eso, que me da miedo, y, y era un miedo terrible, lo que yo vivía con mi abuela, y me acuerdo que una vez, me fui, por el trío, para abajo, por cogiendo, por el cablín, por esa entrada, a rechoradear, con la piel de niños, robamos mamoncillos, mango, hicimos pin, hicimos esto, y cuando viro a mi abuela, me dijo, no vayas más para allá, porque allá, se quemó la casa, de tal señora, que se murió, que no sé qué, me hizo un cuento, película, y yo dije, abuela, si, porque no, ya hacía cosa, que si se ahogó, que si fuego, que si no sé qué, te lo contaba como película, y yo dije, estamos en el pueblo, en el, literal, orto del mundo, en qué momento pasó eso, que abuela, en 1900, no sé qué, cuánto, porque, qué sé yo, o sea, no, era muy poco creíble, y me dijeron una vez, que sí, que sí pasó, y yo dije, y ya abuela, y ya abuela había fallecido, que en paz descanse, y yo dije, era verdad, porque cuando ella lo dijo, ya estaba entrando en esa etapa, donde ella, sí, también ya al final, sabía distinguir la realidad, y yo dije, ah, no la voy a creer, porque ya, ella está en esta etapa, y ya, yo no dudo, que ella nunca estuvo en esa etapa, y que todo, o sea, sí estuvo, porque se inventaba cosas, ella se creó cosas, que uno sabe que no eran verdad, pero dentro de todo lo que yo pensé, que no era verdad, ahora le creó muchísimas cosas, sí, sí, y a una de esa edad, empieza a decir cosas, un poco, que se ven cómicas, un poco locas, por decirlo de una manera, pero dentro de todo eso, ella definitivamente estaba clara, con algunas cosas, con muchas cosas, con la mayoría de las cosas, en ese, en, yo me empecé a reír, cuando tú estabas haciendo la historia, porque, imagínense a Kaylee, chiquitica, con el pelito por aquí, fachada, de que se echaba un show morado, con una blusa anaranjada, tú sabes, el estilo vino a llegar a su vida después, pero, tú de un momento veías ese coquito, corriendo para allá, y corriendo para allá, y corriendo para allá, y yo le decía, Kaylee, ¿qué pasó? la abuela otra vez me dijo, que está al lado mío, otra vez me lo dijo, que está al lado mío, y Kaylee y yo decía, y si tú corres, que el espíritu se te va a ir o algo, y yo iba para allá, con la cogida de la mano, abuela, ¿qué me pasó ahora? ¿qué tú quieres que yo haga? ¿no se quiere ir? Pero abuela, pero dile que habla con esa gente, por favor. La abuela, mamá, y ahí hay un, tres días al lado mío, y luego, luego de abuela fallecer, fue que yo me vine a dar cuenta, de que, lo que ella te dijo, de lo que ella me dijo, ella una vez me hizo un, su vasito con agua, me sentó, y yo me había dejado de mi primer novio, y yo estaba corazón roto, y ella me dijo, a ti te están esperando cosas más grandes, así, muy natural, y yo me, papá, pues estoy súper eriza, a ti te están esperando cosas más grandes, le dije, ¿qué hago la cosa más grande? ¿de qué? Tipo, yo, en ese momento, tú sabes, sufrida, mi primer amor, ese es el amor de mi vida, abuela, tú no entiendes, el dolor, y ella, yo sí entiendo, créeme, pero, ahí no era, y yo, no, claro, todo el mundo me va a decir eso ahora, no, pero entonces, en ese momento, me dice, yo te veo a ti casada, te veo a ti casada, y siempre le hemos dicho, que Kiara no se quería casar, ajá, y Kiara, con vestido blanco, le digo, abuela, que casada, que en primera, nunca me voy a casar, y si yo me casara, créeme, que no voy a ser con un vestido blanco, porque Kiara no va a ser, vestido negro, yo me voy a casar con un vestido negro, y bueno, es que Kiara era emo, sí, sí, yo tuve mi tapita, y ella me dice eso, y me dice, y va a ser con un blanco, y en aquel momento, mi primer novio, era color cartucho, para que nadie me, yo le decía, abuela blanco, yo, hazme el favor, porque yo hasta ahora, lo único que he visto en este pueblo, es con el cartuchito, y tu abuela, si él íbamos a ver, cartuchito, y yo, no creo que sea blanco, y mucho menos me voy a casar, y entonces me dice, y, un poquito más alto que tú, sí, sí, un poquito más alto que tú, y de nombre compuesto, y no sé definir bien, ahora mismo, el segundo nombre, pero yo sé que el primer nombre, empieza con J, y yo, ahora sí, se arrebato, eso fue como un día, cualquiera con mi abuela, y entonces yo, no le hice mucho caso, como que la escuché, en ese momento, pero, eso, esa conversación, hasta yo la había olvidado, por mucho tiempo, luego de que mi abuela fallece, en paz descanse, yo, hablaba, hablábamos mucho, como cualquier persona que fallece, de la ocurrencia de ella, de las cosas que hacía, de no sé qué, y en una de esas conversaciones, yo hago, caballero, si abuela a mí me dijo, esto, 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 y esto, y yo me casé, con un vestido blanco, y JJ se llama Jason Andrew, es blanco, y es un poquito más alto que yo, y tiene el nombre compuesto, y tiene el nombre compuesto, sí, mira esto, mire esto, mire esto, eso fue, como, tengo esta parte de aquí, del cuello, y yo me acuerdo, que el día de la boda, tú dijiste, yo siento la presencia de abuela, y hasta en ese momento, poniéndome el vestido, casándome, yo no me acordaba de nada, pero en esa conversación, fue como que hizo click, y yo dije, no puede ser, no puede ser, y ahora mira todo lo bonito, que me está sucediendo en la vida, y es como que, ella te lo sabía, en ese momento, yo de niña, con el corazón roto, y ella me decía, a ti te están esperando cosas más grandes, así que, a través de abuela, te digo, a ti te están esperando cosas más grandes, gracias abuela, ay, tengo muchas emociones, me siento triste, me siento eufórica, no, 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 me siento como con presencia, me siento, sí, me siento como nostálgica, también, como, sí, es que siento que hablar mucho de abuela, como que de cierta manera, ahora ahí en el quesito de la ventana, está Pino, abuela, el chispi, todos sentados, mirándonos, que son pensaciones, ay, que clase de los dos son, han sido personas cercanas a nosotras, siempre que hablamos de ella, yo la siento como presencia, y para que tú veas, he sentido presencia, el chispi, pero nunca me ha pasado algo así, como que yo lo vea, o que sea algo más así como fuerte, sí, no, yo creo que, que yo tampoco, pero sí he visto a personas que me recuerden mucho a él, sí, y se lo digo a papi siempre, le digo, y que tenía un estilito bastante, peculiar, nada como, nada como, y entonces, es muy difícil ver a alguien que te recuerde a él, pero sí he visto, y ha habido momentos que le he dicho a papi también, como, hoy andan en el ambiente chico, pero a mí me, me gusta, de cierta manera, aunque en el futuro se descubra, de que, qué sé yo, todo en esta vida es mentira, me gusta creer en esto, porque me siento cercana a esas personas, sí, y no, no, es como no las olvides, sí, que algunas personas lo pueden ver como algo, eh, raro, pero, hasta en caso de que esto fuera mentira, me gusta creer en, para mí, en esta mentira, para mí es muy real, y no, y yo no pierdo, es como que no pierdes la conexión, no pierdes esa conexión, eh, es como, ya pasaron al más allá, pero siguen en tu vida, de una manera o de otra, hasta más, no se lo decimos, como que, que, Cata tiene mucho rasgo, de, de abuela, y a veces hace cada uno, muequita y cada cosa, que es como, es como un bebé, puede ser las mismas muecas, y, uno siente esa conexión, es como, ahora no, yo no estoy diciendo que mi abuela reencarnó en Cata, para que no me vayan a decir, es que nos recuerda mucho, lo que estoy diciendo es que nos recuerda mucho a ella, y hace, como muecas muy peculiares, que hacía abuela, que es como, ¿cómo un bebé va a saber eso? ¿cómo va a hacer algo tan, tan peculiar, tan peculiar, que no, eh, bueno, en fin, lo queremos, ahora vamos a pasar, a entregarle los Spooky Basket, a los niños, y ya después de eso, vamos a cerrar este episodio, así que, los dejamos, con los babies, bueno, esta es la primera, Boo Basket, y, yo se la hice para Cata, pasamos tremendo trabajo, para encontrar, cosas de Halloween, aquí no hay nada de Halloween, pero se las voy a enseñar, un poquito más de cerca, ahí están todas las cositas, adentro, miren a Cata, que preciosa, Dile hola, bueno, lo primero es, este cuadro, todo bienvenido, le puse una fotito, de nosotras, y esas dos, no enfoca, y por qué no enfoca, bueno, una fotito, ahí, de nosotras dos, ese cartón, que venía con esto, para que mamá, yo ponga el ladito a la cama, esta esponjita, de aguacate, porque, para que te bañe, ay, que lindo, ay, ella tiene un ojo, chavo, que tiene un ojo así, esta esponjita, para bañar a la nene, para bañarte, para bañarla, oye, no le estoy, para allá, capaz que no le importa, baby, estas, cucharitas, porque ya ahorita, empieza a comer, papillita, mira acá, Cata se está babillando ahí, Cata mira las cucharitas, Cata mira, Cata, esto que es como, un llaverito, un unicornio, este llaverito, que es un peluchito, para que se lo pongan, a su bolsita, mira, que parece a ti, se llama, eh, Rosette, vamos a ponerla así, para que la gente, pueda ver su relación, se llama Rosette, Cata, Rosette, el outfit de Cata, está devorador, Cata viene, devorante, le compré, este baberito, porque ya ahorita, empiezo, a comer, un gorrito, que el invierno, ya está ahí mismo, Cata, gracias, Cata, ok, gracias, mejores cosas, me han dado, un pijamita, un pijamita, un pijamita, un pijamita, un pijamita, un pijamita, eso sí le gustó, pero hay que lavarlo todavía, esta, no, eso es como un albornoz, para cuando salga del baño. Ay qué lindo. Está súper bonito, a mí me encantaron los colores y viene con la cosita de esta aquí adelante para que se lo amara. ¿Te gustó? ¿Te gusta tanto que estás lleno de magas? ¿Te gusta tanto que estás toda maviada? Me encanta tía. Y es este de aquí. Y por último una colchita. Me di cuenta después que me cogí que esto es de navidad, que es de esta gente que son de navidad, pero no importa nene, porque Kata es súper, uy se cayó el cubo, Kata es súper friolent y tiene una colchita. Y en esta cubetica después cuando ella crezca puedo ir a buscar los huevos a la bodega. O lo puedo usar como transporte. Dile hola caballero, llegué yo. ¿Cómo es tu buchillo? Tiene su buchillito y su máscara. Este es tu buchillo, Luquita. ¿Te gusta? Son todos. ¿Te gusta? Vamos a ver, vamos a ver qué tiene. Vamos a ver, mamá. Vamos a sacar. ¿Qué es eso? El Cookie Monster. Es una figurita de Cookie Monster que hace poco descubrimos que le gustaba. Sácamelo de aquí tío. Ahora lo vamos a sacar chiqui. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí al lado chiqui. Tenemos un pañito de Mickey Mouse. Ay si, para esos mojotes. Mira, burbujita. A él le encanta. A él le encanta. A él le encanta. Vamos a hacerla. Me gusta. Ya no. Hay que hacerla después. Están selladas en la parte delante. Me gustaban a mí estos muñequitos. Yo vi otras cosas pero no me caí bien en los conceptos porque estaba pequeñito. ¿Te gusta? ¿Qué es eso? Mira. Jaboncitos de Bluey para la bañadera. Un cariñito Unas mediecitas De dinosaurio ¿Te gusta? Uh Esto es como un jueguito Que lo voy a hacer yo Y ver si él intenta imitarlo Que es como con la bolita así Mira chiquita, ¿Vas a jugar con eso? Un carrito de Hot Wheels ¿Qué? Pero estos carritos son Quiero coger el carrito y eso Pero te faltan dos cositas Mira, mira Una postalita Mira Ay que lindo A ver mamá No le escribí nada Chiqui se parece a ti Igualito Es tu primo partido ¿Qué más? Le compraste una pila de goza Este chiquete de dinosaurio ¿Te gusta? Para que haya en el cuarto Y por último este jueguito Ay, ese está súper lindo Con el sombrerito Ay, mira una diocita Mira chiquita Mira chiqui Que lindo Bueno, les quiero decir Que aquí Kaylee Les va a poner mi Instagram El de ella En la descripción Aquí en el video no En el video no va a poner nada Me hizo quedar mal Aquí no va a haber nada En la descripción va a estar Mi Instagram El Instagram de Kaylee Que no está en el Instagram de Kaylee Y no nació Porque ya el Instagram de Kaylee Tiene un pueblo y más El canal de YouTube mío Este es el de ella El canal de YouTube Del canal este como tal Que vayan a seguirnos por allá Porque tenemos que tener ¿Cuántos? Mil Seguidores mínimos Para monetizar Exacto Muchas gracias a todas las personas Que nos donan allá abajo Ay, sí Eso es un puesto tan bonito Que nunca nos esperamos Sinceramente O sea, uno lo dice jugando Pero los otros días me levanté Y yo ¿Qué hora? ¿Alguien donó cinco pesos? Sí, la primera vez Alguien donó $9.99 Y yo le dije ¿Qué hora? ¿Y tú? Tú viste que no, no, no O sea, nosotros siempre O sea, todo eso de que Ah, se va a acabar el canal Si no, no sé qué Eso es juego Es jugando Es broma Y que ver nuestros videos Y tal, ya que es así Pero a mí me pone Me puso tan contenta Que es como Ay Y que Y no solo eso Todos los comentarios Porque no hemos recibido hate No Todos los comentarios Hubo una persona nada más Que nos dejó un comentario Un poco raro Pero tampoco diría después hate Sí, fue como Ah, no Como que Nosotros sí extrañamos a la mami Y que sí le teníamos dolor Ah, que estábamos romantizando nuestra vida Nuestra vida Nuestra, no Nuestro dolor Estábamos romantizando nuestro dolor Y nosotros Obvio Si no, cómo vamos a vivir Si no romantizamos la vida Perfecta No, no No estamos romantizando nada A la tortillera Que yo le dije que no Y después va a creer que sí Bueno, no lo estamos romantizando Bueno, no lo estamos romantizando Pero en caso de que lo romantizáramos Nos da la gana Eh No obstante Eh, boy Todos los comentarios lindos Todos O sea, yo me meto los comentarios Cada cinco minutos Y me encanta el podcast Vibran tan hermosos juntos No sé qué Los amamos muchísimo Con todo nuestro corazón Esperamos que tengan Un Howling espectacular Y tienen que pasar por el internet De Kaylee A ver las El perro disfraz Que se hizo Este no Otro que se hizo Este está peinbroso Ya lo vieron ya Cuando se subió Pero tienen que volver Pero, wey Vayan que les voy a hacer otro más Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y haremos fotitos Con esto también Así que nos van No Si Los quiero Chao